Bienvenidos a Cine con Alma, este nuevo espacio en refugio Zabala. Me gustaría hablar de la historia de Ben-Hur. ¿Pero exactamente cuál es el origen de la historia de Ben-Hur? Ben-Hur es la novela que escribió el militar y diplomático agnóstico Liu Balas y que tardó siete años en terminar de escribir. En ese proceso él experimentó varios malos tragos y esos varios malos tragos se pueden poner de manifiesto a través del movimiento que hace la nuez de la garganta. Pues bien, este hecho fue el que tomó como referencia a William Wheeler y en el año 1959 lo puso como ejemplo icónico de cuando se caen las tejas del alero de aquel tejado de la casa donde se encuentra Ben-Hur que al caer pues está viniendo la comitiva al entrar a Jerusalén y a partir de ahí se desencadena una serie de males. Fue tal éxito el de la novela, empezando porque fue un bestseller y enseguida recibió la aprobación del Papa León XIII que en el año 1899, la novela se publicó en 1880, en el año 1899 dos empresarios le pagaron un millón de dólares a Liu Balas para comprarle los derechos de la novela, por cierto que sentó precedente los derechos de autor a partir de esta novela hasta los tiempos actuales. Bien, pues le pidieron esa cantidad de dinero porque querían montar una obra de teatro, una obra de teatro que fue espectacular y que estuvo 21 años seguidos en cartelera. Después vinieron otras grandes producciones, primero un corto en el año 1907, luego una versión muda ya en formato de película en 1925, luego la Peplum que todos conocemos de 1959, después en el año 2003 unos dibujos animados, en el año 2010 una serie para televisión y en el año 2016 otra película en color. Generalmente se establecen similitudes entre la de 1959 y la de 2016. En ambas hay encuentros con Jesús. El primer momento que se da en la película es cuando Ben-Hur va camino de galeras y se siente auxiliado por el propio Jesús que le da de beber. Ben-Hur, después cuando asiste con su amada Esther al sermón de la montaña y después cuando está a los pies de la cruz. De hecho ahí, cuando está a los pies de la cruz, es cuando le pregunta a su amigo el mago Baltasar, dice si para esta injusticia me trajiste y para este final. Y él le dijo, no, al contrario, para este principio. La película Peplum de 1959 conquistó 11 Oscar de los 12 a los que aspiraba, si bien es cierto que en los momentos actuales hubiese cosechado los 12 porque había categorías que no estaban incluidas. En el año 2016 se hace otra versión que toma como ejemplo la misma historia en la que se inspira la novela y la hace más real, hace una judea más natural que se deja de lado todo lo que se había visto en 1959. Para mí es una película más fiel a lo que cuenta la novela, si bien es cierto que lo que dice y se ve y se conoce de 1959 con Charlton Heston haciendo el jugado de Nur y con Stephen Boyd haciendo de mesala ha quedado para el imaginario colectivo. Tanto la famosa escena de las galeras como la de cuadrigas para lo que suponía por entonces los efectos especiales. De hecho, los dos protagonistas supieron, aprendieron a conducir las cuadrigas y eso les llevó a que hoy día podamos tener primeros planos, por ejemplo. Además, la película ha generado muchas dudas respecto de la novela por los ciertos anacronismos que se dan y por las ciertas cosas que ocurren, pero el cine tiene estas cosas. Por ejemplo, se habla de que en galeras cuando capturaban o mandaban a galeras a alguien no era en esa época sino en otra, pero yo creo que eso poco importa a lo que cuenta la historia, a una historia de venganza convertida en redención. De hecho, tras esos tres momentos esenciales del encuentro con Cristo y de ese espíritu de venganza que arrastra hasta el final a Judá, es lo que da la muestra de la humanidad del propio personaje. De hecho, Esther se lo dice varias veces, es la fe lo que te ha salvado. Yo creo que es al contrario, él dice, es precisamente el odio lo que me ha mantenido vivo. En cualquier caso, es una película muy reseñable, muy de ver, que espero que las televisiones la exhiban pródicamente y que de nuevo volvamos a recordar la grandeza de Ben-Hur en todo su contexto, en todo su contenido y si especialmente ponen las versiones menos conocidas, que son las de Blanco y el de Agro de 1925 o la de 2016, muchísimo mejor. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!